¿Pero Álvaro Uribe es un referente político para usted? Álvaro Uribe es un gran líder. Álvaro Uribe es un gran senador de la República, es un gran gobierno. Es una persona que ha dejado una gran huella en Colombia. Hay muchos líderes que tenemos que valorar de nuestra historia, él es uno de ellos. Y a mí me parece que tener respeto y reconocer lo que hicieron por el país es importante. Hoy soy el presidente de los colombianos, de todos los colombianos, y voy a trabajar para todos los colombianos. Mirando hacia afuera, ¿cuál es la situación que vive hoy Venezuela? ¿Cómo lo califica? Lamentable, creo que es una dictadura. La peor dictadura que ha visto América Latina en años. La peor. Censurable desde todo punto de vista. Ha aniquilado las libertades. Ha aniquilado la independencia de poderes. Ha aniquilado la prensa libre. Ha callado cualquier voz de oposición. Ha destruido el aparato productivo. Y lo lamentable es que por años América Latina guardó tímido silencio. Por eso yo tengo que ser coherente con lo que dije en la campaña. Nosotros no podemos seguir en UNASUR. UNASUR es una institución que fue creada como una fachada por el chavismo para fracturar el sistema interamericano y buscar legitimación de sus aspiraciones dictatoriales. Debemos retirarnos de UNASUR los países que defendemos la Carta Democrática. Fortalecer el sistema interamericano. Debemos denunciar diplomáticamente todos esos atropellos y buscar que los canales diplomáticos nos permitan cercar esa dictadura para que haya una transición hacia elecciones. ¿Cómo piensan cercarla? Hay que hacerlo con un esfuerzo multilateral. Por ejemplo, Venezuela debería ser expulsada de la OEA. Una decisión de los países que defendemos la Carta Democrática Interamericana. Hay que avanzar en las denuncias en la Corte Penal Internacional contra el dictador para que sea su misma institucionalidad la que le reclame que salga del poder y haga una transición. Esas son acciones que debemos tomar. Acá nos toca hablar con valentía, coherencia y firmeza. Y no quedarnos solamente en el discurso meliflo de la diplomacia de Salón. Ya hay más de un millón de venezolanos que han cruzado la frontera. ¿Cuáles van a ser las políticas migratorias con el país? Primero que todo, hay que darle afecto y amor al pueblo venezolano que ha llegado a Colombia buscando redención ante los atropellos de la dictadura. Ese principio de hoy por ti, mañana por mí, es muy importante en la relación entre los pueblos. Muchos colombianos hace años viajaban a Venezuela buscando oportunidades y recibieron siempre una oportunidad afectuosa. Hoy debemos brindarla. Tenemos dificultades económicas que nos impiden quizás hacerlo con la amplitud que podríamos. Hoy no lo podemos hacer, pero hay que garantizar esa hermandad. Ahora, ¿qué hay que buscar? Un fondo de asistencia humanitaria en la frontera, que con varios países tengamos un estatus de protección temporal, que ese estatus de protección temporal nos permita distribuir ese flujo entre varios países y, sobre todo, hasta que no termine la dictadura no va a parar esa salida masiva de ciudadanos venezolanos. Hay que acabar por las vías diplomáticas, con la presión multilateral, con la voz uniforme de la comunidad internacional, la salida de la dictadura y la transición a elecciones libres. Seguro que usted vio en los titulares cuando Trump hablaba o mencionaba la posibilidad de una intervención militar en Venezuela, ¿qué le venía a la cabeza? Yo soy muy claro. Yo no creo que la solución sea con una intervención militar. La solución tiene que ser el gran cerco diplomático mundial a la dictadura y que el pueblo venezolano y sus instituciones se den cuenta que el único camino de esperanza para que el pueblo venezolano tenga un mejor futuro está con el fin del dictador. ¿Está de acuerdo con que Colombia forme parte como socio global de la OTAN? Es una política de participación multilateral que viene avanzando de tiempo atrás como una especie de miembro en condición de cooperante y todo lo que permita la cooperación multilateral. Primero, hay que celebrarlo en el marco de las relaciones internacionales porque hacen parte de lo que en la teoría de las relaciones internacionales se conoce como un enfoque constructivista. Cuando la cooperación es constructivista, ¿qué hace? Constructivista, minimiza los conflictos y permite una cooperación armoniosa. Y toda la cooperación en seguridad que nos ayude a nosotros en Colombia a enfrentar los riesgos de seguridad es bienvenida, y toda cooperación que Colombia también pueda aportar para que otros países mejoren las condiciones de seguridad también es bienvenida en el escenario global. ¿Va a formar parte de Colombia y sus militares de las operaciones que haga la OTAN? A ver, en este momento no hay una discusión profunda sobre eso. Yo soy una persona que tengo claro que la primera responsabilidad de nuestros militares está en el territorio colombiano. Y es en esa dirección que nosotros tenemos que garantizar la presencia, la seguridad, la consolidación en el territorio.